Que vaya al diablo y que no regrese nunca De sus caprichos la verdad ya me cansé Si un día dije no te vayas, ahora fíjense muy bien Quiero que se vaya el diablo, quiero que se vaya el diablo Y no me importa con quién Me estás oyendo, te haces la disimulada Como si nada te voy a sacar de aquí Cuando a mí me quieren quiero y ruego un poco no más Y si no las mando al diablo y se me van derechito Así como tú te vas No más por educación, no te quiero avergonzar Delante de la gente De todas las que olvidé, yo te puedo asegurar Eres la menos decente Que me escuchas, bien lo sé Y te quiero dedicar Mi canción de despedida Ahora te me vas de aquí A donde ya sabes ir Y date por bien servida Y esta va con dedicatoria Para quien ella ya sabe De parte de quien ella ya sabe Si me estás oyendo, te haces la disimulada Como si nada te voy a sacar de aquí Cuando a mí me quieren quiero y ruego un poco no más Y si no las mando al diablo Y se me van derechito Así como tú te vas No más por educación, no te quiero avergonzar Delante de la gente De todas las que olvidé Yo te puedo asegurar Eres la menos decente Que me escuchas, bien lo sé Y te quiero dedicar Mi canción de despedida Ahora te me vas de aquí A donde ya sabes ir Y date por bien servida